7.31 a esta hora recomendaciones en salud que nos trae la S. Red de Servicios de Primer Nivel como todos los miércoles en este espacio en el que conocemos un poco más de esos programas y esas acciones que se vienen adelantando desde la S. Red de Servicios de Primer Nivel. Para ello hemos invitado a Lina Paola Montenegro Jaramillo, ya es enfermera de programas especiales de la nueva EPS que también se articula con la S. Red de Servicios de Primer Nivel. Muy buenos días Lina, bienvenida. Buenos días Laura. Bueno y también nos acompaña la referente del programa de crónicos de la S. Red de Servicios de Primer Nivel, Sandra Milena Suárez. Jefe Sandra, muy buenos días otra vez y bienvenida. Muy buenos días Laura, muy buenos días los presentes, muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, comencemos hablando de ese programa de atención a pacientes crónicos que desde la S. Red de Servicios de Primer Nivel ustedes vienen implementando. ¿En qué consiste? ¿Cómo es ese programa? Bueno, básicamente el programa de crónicos es un programa que se creó para la atención de todos estos pacientes que están diagnosticados con diabetes, hipertensión o enfermedad renal. Allí se les realiza el respectivo seguimiento pues de acuerdo al estado de salud de ellos y también lo indicado por el médico con el fin de contribuir a mejorar pues la salud de estos usuarios. Sí señora, que en esta digamos cuando ustedes hablan de hay que encontrar esos pacientes, hablan de una captación oportuna y el tiempo es súper clave. ¿Cómo se logra o cómo hacen ustedes para esa captación oportuna? Bueno, lo primero que antes de hablar del programa como tal de crónicos, debemos saber que existe esta captación oportuna donde vamos a identificar la población que posiblemente puede llegar a ser crónica. En este momento sería la población sana. ¿Cuál sería esa población? Pues la que no está diagnosticada ni con diabetes, hipertensión o enfermedad renal. A estos usuarios se les realiza unos laboratorios o un tamizaje cardiovascular que consiste en unos exámenes de orina y sangre pues con el fin de identificar si padece estas enfermedades llamadas diabetes, hipertensión o enfermedad renal. ¿Hay alguna prioridad por ejemplo para la gente del campo? Porque en medio de la pandemia pues mucha gente dejó de asistir y mucha gente dejó de tomar sus medicamentos y desafortunadamente dejó de asistir al médico. ¿Cómo hacer para que estas personas que vienen tan lejos, digamos Calamar, Retorno, Barranquillita, La Paz, Cachicamo se acerquen al centro y puedan ustedes ayudarlos? Bueno, la S en cada una de sus, o en digamos Centro de Salud San José, Hospital Retorno, Calamar y Miraflores en asignación de cita. Si en este momento que ellos ingresan, asignación de cita está muy congestionado, se pueden direccionar a un auxiliar de apoyo que tiene el programa de crónicos y ahí se establece pues la cita y se le ayuda pues con la orden de exámenes si tienen pendientes. ¿Hay algún teléfono donde puedan llamar porque como son de gente del área rural? Sí señora, la S cuenta con el PBX número 333-033-3582. Sí señora, esa es la línea telefónica que se ha dispuesto para justamente poder programar esas atenciones pero hablemos de esos cuidados que deben tener esos pacientes crónicos. Ya hablábamos que son enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedad renal. Y enfermedad renal. Lina, ¿cuáles son esos cuidados que deben tener este tipo de pacientes? Encontramos que hay dos tipos de cosas indispensables que hay que tener en cuenta para estos cuidados. Entonces el primero pues es acudir a los controles médicos, el segundo pues es acudir a los controles médicos, hacerse sus laboratorios, hacerse en sus laboratorios, sus medicamentos. Estos son como el primer objetivo que se debe tener claro en un paciente crónico, que cumplan con estos requisitos que son tan importantes. Los controles no deben de ir cada mes, existe como una forma donde el médico, él va a su control médico y lo que se hace es que ellos tratan de formularle trimestral, pero eso también depende de cómo sea tan juicioso el paciente, si el paciente sí se cuida, si sí es constante con su tratamiento, ¿sí? Entonces de ahí depende que asimismo el paciente tenga que estar yendo a control o no, como el ciclo del control que tenga el paciente. Entonces a este paciente lo más importante es pues igual que tengan sus controles, que se tomen sus medicamentos constante, diario, porque es que encontramos pacienticos que se toman, hoy me tomo el medicamento, mañana no me tomo el medicamento, ¿sí? Entonces eso es muy importante para ellos. También los laboratorios, que esos laboratorios que el médico le ordena se los vaya y se los tome. Ese es el primer objetivo que se tiene que tener. Y lo otro que también tenemos que tener muy en cuenta es la alimentación y la actividad física, porque pues igual eso es un complemento, es 50 y 50. Sí, hoy a propósito del Día Mundial de la Actividad Física, ¿no? Hablamos de la gente también necesita tener buenos hábitos en su día a día y hábitos físicos. Aquí tenemos a la experta. La actividad física. Y sabe lo importante que es la actividad física para eso. Nosotros, igual, la idea de que ellos también asistan a sus controles, los controles no solamente se hacen por médico, también lo hace la enfermera, que es la encargada de dar educación a este paciente, para que también se les pueda como dar las pautas de cuál es esa alimentación que deben de consumir, según su patología, y por el ejercicio que deben realizar, porque pues también no podemos ir y decir vaya y haga pues un ejercicio muy extenso, muy fuerte, porque ellos no están aptos para eso. Pero entonces por eso es importante que ellos acudan a esos controles donde los van a orientar para que ellos hagan pues, para que ellos hagan lo que de verdad se debe hacer y lo que de verdad debe hacer un paciente crónico en este caso. Sí señora, esos son algunos de los cuidados entonces que deben tener. ¿Cuáles son esas complicaciones que de no hacerlos pueden presentar esos pacientes? Bueno, nosotros encontramos que en los pacientes diabéticos, pues no sé si han escuchado el pie diabético, que es pues las complicaciones que puede tener un paciente. Que hasta amputaciones pueden tener. Y del pie diabético, pues pueden llegar a una amputación de sus miembros. Otra complicación pues es el ACV, como llaman la trombosis o la parálisis pues de medio cuerpo, eso es supremamente constante. Y común, ¿no? Está pasando cada vez más y con más frecuencia y pareciera algo más normal, pero no es normal. Y nosotros, pues aquí en, nosotros nos llega por ejemplo el censo del hospital, donde nos muestran los pacientes que ingresan por una de estas patologías, porque son pacientes de patologías crónicas y llegan descompensados, porque no se toman el medicamento, porque no comen bien, porque no van a los controles. Encuentra uno muchísimos usuarios que duran, no, yo hace un año no voy, yo hace un año no me tomo el medicamento. Y esta enfermedad de la hipertensión es una enfermedad silenciosa, que ya no avisa cuándo va a atacar, entonces llega el punto donde el paciente se siente bien y de un momento a otro esta tensión se sube y puede llegar a estas complicaciones. Otra complicación que es muy común y que sí ocurre en las dos patologías o en las dos enfermedades, que es hipertensión y diabetes, es llegar a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Ese es el desenlace al que llegan los pacientes hipertensos y diabéticos en el momento en que no se cuidan y no tienen como la conciencia de la importancia de los medicamentos, de la alimentación, del ejercicio. Entonces, ahí es donde vemos que hay pacientes con diálisis. La diálisis es como un, es la forma de que la diálisis se hace porque los rayones ya no funcionan, ¿sí? Entonces, llegan a una diálisis y la diálisis hay veces se la deben de hacer día de por medio. Entonces, nosotros tenemos que aquí no hay cómo hacerles esas diálisis a sus usuarios si tienen que salir del departamento. Pues porque aquí no se presta el servicio. ¿También es común los pacientes con diálisis? ¿O no tanto? No hay tantos, pero no hay tantos no porque no sean, sino porque los usuarios como se descuidan, entonces llegan por urgencia. La idea de hacer los controles, la idea de evitar. Entonces, evitar eso, justamente. Entonces, de pronto poderlo captar antes de que lleguen a la diálisis y poderle hacer todo un proceso, cosa que cuando lleguen a una diálisis sea porque va a ser programada, porque ya definitivamente lleva muchos años pero va a ser todo menos traumático y el paciente se le va a poder controlar. Pero lamentablemente la realidad ahorita es que llegan solamente de urgencias. Y Lina. Sí, cuando ya están graves, cuando ya están graves, cuando ya es cuestión de vida o muerte y es por eso tan importante que hagan esa prevención. Si un paciente tiene, digamos, esa tendencia, uno sabe que puede tener diabetes o puede estar expuesto, ya eso lo vienen anunciando de una u otra manera. En algunas, en alguna cita médica le dijeron, mire, usted puede pasar con esto, esto, esto. ¿Cada cuánto deben ir a esas visitas o a cada cuánto deben hacerse esos chequeos? Bueno, como yo le decía, cuando ingresan, pues igual la idea es que ellos van cada tres meses a hacer su reformulación de medicamentos, pero no solamente nos tenemos que quedar en la reformulación. Entonces, también se les envían unos laboratorios que, pues si el paciente es un paciente que está controlado, cada semestre, o sea, cada seis meses se le mandan como un pool, digamos, de los laboratorios que se tienen que tomar para poder estarle haciendo vigilancia a que ese paciente esté, pues, reaccionando bien a ese tratamiento y que no le está fallando sus riñones. Ya diferente si el paciente viene descontrolado, entonces, pues, sí toca hacerle un seguimiento más constante para poder mirar cómo va avanzando el paciente. Bueno, entonces, ¿cómo pueden acceder, cómo pueden programar esas citas, jefe Sandra, para que las personas que nos estén escuchando de una vez llamen y programen su cita, su chequeo y, bueno, puedan, ojalá, ingresar de una manera oportuna a este programa? Bueno, la ESR de Servicios de Salud de Primer Nivel tiene establecidos al ingreso del Centro de Salud San José, Hospital Retorno, Hospital Calamar y Miraflores, unos puntos saludables de 6 de la mañana a 12 y de 2 a 4. En este sitio se pueden acercar los usuarios y solicitar los exámenes o el tamizaje cardiovascular. En este mismo sitio se le asigna la cita para lectura de estos exámenes y se direcciona, pues, al laboratorio. Ya cuando el paciente es identificado como paciente crónico, se puede direccionar a la asignación de citas o con el auxiliar de apoyo del programa, en el mismo horario, de 7 a 12 y de 2 a 4, o a través del PBX 333-033-3582. Muy bien, ahí está entonces el número PBX para que la gente lo anote, lo tenga a la mano y programe sus citas. Pues, estaremos muy pendientes entonces de más información que nos traen desde la ESR de Servicios de Primer Nivel. Gracias a Lina y a Sandra por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Muy bien, 7.44 minutos. Debemos sacudirnos hoy. Sacúdanse en el Día Mundial de la Actividad Física. 7.44.